Podemos tomar reciente. Agradecemos hoy la participación de la Escuela Primaria Estatal 2080 con su directora, profesora Marta Morales y Fuentes, instructor de la banda Adrián Olivas Parada. Gracias a la Escuela Vencedores del Desierto ES96, Francisco Soto Guzmán, su instructor, Rosalía Blanca Estela Padilla, su viate, la directora. La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas 2004, Francisco Soto Guzmán, su instructor, la dirección del profesor Gilberto Escalante, la preparatoria 2030 Albert Einstein, Alejandro Javier Robles Morales, el instructor, y la dirección del contador público Luis Gonzalo Ruiz Ramírez. De la Escuela Secundaria Técnica 34, Amiel Josafat Soto Carreón, profesora María Esther Truchet Descajera, la directora. Escuela Secundaria Técnica 43, profesor Gerardo Soto Chavarría, de igual manera, Mirko Zafat, el instructor de la banda. Ceci Tech, de NAICA, Andrés Alberto Valadez López, el instructor, profesora Silvia Loera, directora. Escuela Secundaria Federal Leyes de Reforma, Enrique Soto Durán, instructor de la banda, profesor José Fernández Velo. CETIS 87, Javier Inostroza Alcántar, Rocío Salcido Montoya, la dirección. Del Instituto Tecnológico de Delicias, Javier Inostroza Alcántar, instructor de la banda de guerra, el maestro Alfredo Villalba Rodríguez, la dirección. Escuela Primaria Melchor Ocampo, Javier Inostroza Alcántar, y profesora María Luisa Acosto Nájera, directora. Escuela Secundaria Técnica Número 52, Jesús Alan Valles, profesor Arturo Alvíderes Grado, la dirección. Escuela Primaria Carlos Blake, Jesús Alan Valles, profesora Rosa Isela Hernández Esquivel. Escuela Secundaria Técnica Número 3014, Luis Alberto Flaco, profesor José Gabino Reza Quintana, con la dirección. Del Conalep, Luis Alberto Flaco, máster Sergio Alejandro González Rivera, Primaria Enrique Rubio, Luis Alberto Flaco, el instructor. Profesora Rosa María Castillo Cueto. Del Sebas 64 Raimundo Hernández, Ingeniero Martínez Carmelo Medrano Reyes. Del Cebeta Número 2, Raimundo Hernández, profesor Antonio Pizarro Terrazas. Del Escuela Primaria Constitución 2205, Yuri Loya, profesor Miguel Ángel Lerma Hermosillo. A todas las bandas de guerra que se encuentran con nosotros, el fuerte aplauso. Horacio Manzanael de Rico. Nos acompaña el síndico municipal de Delicias, José María Chávez Licón. La compañía de la secretaria del ayuntamiento de Delicias, licenciada Inés Martínez Bernal. Gracias por su presencia a la presidenta del DIF municipal, la señora Norma Alicia Valenzuela de Borunda. Nos acompaña hoy nuestro presidente municipal de Delicias Chihuahua, Ingeniero Rubén Borunda Mata. A continuación vamos a realizar el izamiento de bandera con el escudo del municipio por parte del presidente municipal, bajo el acorde de las bandas de guerra presentes que ejecutará la marcha 3 de Diana, a lo cual le pedimos al presidente encaminarse hasta el balcón de presidencia, en donde se guisará esta bandera y solo unos segundos esperamos las órdenes del corneta y el comandante que se encuentran en la escalinata al pie de las cabellas. Gracias por ver el video. Nogales y Defensa Nacional por todos y cada una de las bandas. Adelante. ¡Gracias! 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 Muy buenos días tengan todos ustedes, sobre todo estos pequeños jóvenes, grandes jóvenes de nuestras escuelas. Esta mañana estamos elevando las banderas de la conmemoración a nuestro aniversario de Delicias número 83. Y para ello estamos también ante una tradición como lo es el encuentro de bandas de guerra. En definitiva, con marcialidad, gallardía y firmeza que representan las bandas de guerra, son quienes llevan ese sonido de tambores y cornetas a ser sonoros en nuestro México. Y qué mejor que suenen todas para celebrar nuestro. ¡Gracias! ¡Gracias! Este acto cívico es parte de nuestros festejos, fiestas que no sólo están presentes en actividades de esparcimiento, sino también que están en nuestros corazones al sentirnos orgullosos de pertenecer a esta tierra de progreso y de gente loable, gente trabajadora. ¡Gracias! 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 işare! itor Boss Saludar a los medios de comunicación y de igual manera a las autoridades escolares y funcionarios municipales, así como hoy tendremos más actividades toda la semana para que asistan a ello y difundir la cultura, por lo que seguimos haciendo así a los pasos firmes. Esto es para convivir por la gente de delicias que bien lo merecemos. Muchas gracias.